Hola a todos, soy Chevitarnos y bienvenidos de nuevo a la Europa Universidad X4 con la serie de Castilla, iba a decir España, pero es Castilla. Y bueno, vamos a continuar. Si recordáis, en anteriores capítulos hemos estado expandiendo nuestros territorios por la zona de, iba a decir, de América Central, bueno, de la zona de México y tal, como se llamaría la zona, si es que, hay una zona en concreto, la zona de México, bueno, pues la zona de México ya está, la zona de México. Y ahora estamos en guerra con, como podéis ver aquí, con Trascala, bueno, con Trascala hay un montón más, para intentar hacernos, pues, con los territorios ricos de, eh, lo diré, de azúcar. Y oye, si cae alguno más, pues tú, tampoco vamos a ser nosotros quienes de esta. A pesar de que ya controlamos parte del territorio de oro, aún queda mucho que controlar que tienen por aquí y nos iremos expandiendo poco a poco. Pero antes vamos a darle a uno, primero, importante, mientras leo algunos de los que nos vamos en los comentarios. Muchísimas gracias, como siempre, por todos, por el apoyo, el cariño y, sobre todo, por los consejos. Vaya, Francia. Unespected. Como por ejemplo, Max, ¿no? Que nos dice lo de las paces de siempre. Ya lo vimos. Es mejor pedir paces separadas para ir primero, porque primero agarras tú, o sea, pillas, pillas de ellos. No hace falta pillar mucho. Pillas poco, pero pillas de oro, que te paguen de esto, y así ya vas continuando hacia el premio gordo, que es el que en realidad te interesa. Y luego, otra idea interesante que nos dice Ragnar es que podemos devolver territorios a Portugal para así ganarnos superamistad. Bueno, técnicamente no podemos devolverle territorios a Portugal, puesto que estos no son territorios de Portugal. O sea, no son territorios de Portugal. Técnicamente serían de Marruecos, así que no es justo. Pero bueno, entiendo por dónde vas, pero igualmente la simulación no sería posible si no tuviéramos un matrimonio. O sea, hay matrimonio real, pues digamos para hacernos con el de esto, con la recuperación Portugal. Pero la cosa está bastante complicada, porque o es por espadazo, cosa que no me interesa ni me atrae, o es por matrimonio, como ha ocurrido con Castilla, con Aragón, perdón, y con Navarra también, y ahora también con Nápoles, en un futuro, esperemos no muy lejano. Pero aún así, Nápoles está bastante bien, la tenemos controlada completamente, pero es independiente y nos va bastante bien. Vaya hombre, se han revelado. Y luego también varios comentarios de... Ah, Pablo también nos decía otra cosa muy interesante, que es que nos lancemos a por Panamá a colonizar, y ya de ahí nos tiramos hacia el sur para expandirnos. Aunque, bueno, de momento nueva Granada parece que está empezando a hacer sus pinitos. ¿Has colonizado o es que vas a pelear? Bueno, está en guerra con los territorios que nosotros tenemos. ¿Quién nos falta de la guerra? Es verdad, nos falta... Nos falta el vecino. Vale, pues mandaremos a Inés Suárez. Hemos ganado el asedio de las tapotecas también, así que ya podemos retirarnos. Y ahora podemos ya lanzarnos finalmente hacia Jalisco. Y así derrotarlos. Luego también era lo que quería decir antes de que me interrumpieses, Pablo. Es que me has interrumpido. Pobre. Ah, lo encuentro... Ah, bueno, Pablo el mismo también, ¿no? No sé. Pero eso ya nos lo decía en capítulos anteriores. Sobre todo el tema de la colonización. Que hay que avanzar un poco más rápido, sobre todo la zona de Cuba o la zona de Jamaica. Bueno, estamos trabajando en ello. Pero a ver, es eso. O sea, ¿cuánto ganamos? Ganamos 18. No es que ganemos tampoco. O sea, cuando hemos tenido los de esto, los... Lo diré, las reparaciones de guerra de nuestros enemigos y ha habido fluir la pasta. Entonces ganamos mucho dinero de exporte, lo cual nos ha permitido construir la... Bueno, iba a decir la flamante. Tampoco es flamante. La modesta, la... Flota de guerra que tenemos, la armada real que tenemos, que tengo pensado expandirla mucho más. Luego vendremos a esto también. Pero... Pero evidentemente ha sido un dinero invertido que tenemos que generar más dinero. O sea, si queremos... Pero claro, o si me pongo a... O sea, a colonizar así. A colonizar más rápido. Ya sé que hay muchos detractores. Me ha sorprendido mucho la cantidad de detractores que ha tenido la idea del río de la plata. A mí me parece increíble. Yo no es que es de la razón ni no. O sea, pero yo es más que nada para cumplir la misión. Se puede hacer rápido antes de que el río de la plata nos fastidie el de esto. Y esperemos conseguirlo. O sea, él tiene 115. Lo ha escopeteado. Va mucho más rápido que nosotros. Es bastante probable que consiga colonizar él antes que yo. Así que debería de meterle un poco de caña. Pero... Pero, 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 pero... No, no. Hay que colonizar. Pero sí que habéis insistido mucho. Lo cual tenéis toda la razón. O sea, una cosa no quita a la otra. Que es lanzarnos a expandirnos mucho más. Sobre todo en la zona de Florida. Que ya vimos en el anterior capítulo. Que los franceses ya están liándola. Vamos a enviar otra misión de exploración. ¡Uh! Pacífico Sur Oriental. O... Pacífico Sur Oriental. O... Noreste del Pacífico. Dale al sur. Lo que decía. Que Francia ya también está metiendo sus zarpas por aquí. Lo cual no está bien. Y luego vamos al tema de los piratas. Y nos decía el señor Philip Lovecraft. Lo siento, no era Lord. O sea, iba a decir Lord Philip Lovecraft. Como... Consejero... Ya casi prioritario de esta serie. Que también es consejero en las otras series. Bueno, en la otra serie con el Imperio Otomano. Que nos favorece. Vamos aquí. Esperemos que la falta general no sea lo peor. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Nos decía que es eso, ¿no? Que lo de cazar piratas. Que es donde he puesto una de las flotas, creo. Espero que solo sea una de las flotas. De hecho, se puede mirar aquí. No sé por qué lo estoy mirando aquí. Lo puedo mirar aquí. Esta se encuentra a cabo... No. Esta se encuentra en el mar Occidental de las Bermudas. Cazar piratas en el nuevo comercial del Caribe. Que técnicamente... O sea, no ayuda a los ataques que estamos recibiendo de Tremecén. Sí que es verdad. Y yo no sé dónde había leído. Creo que me he equivocado. Me he equivocado lo más seguro. Que sí que beneficiaba en ese sentido. Pero tienes razón que... O sea, como bien dices tú y como bien también hago yo, beneficia el comercio en general. O sea, las zonas comerciales. Pero no ayuda a esto de Tremecén. O sea, la única forma de ayudar en Tremecén... Bueno, en la zona de Túnez, perdón. Bueno, Tremecén también. Es con una pica clavada en la cabeza del enemigo. O sea, la única forma de que Tremecén deje de tocarnos las narices... Perdón, iba a decir. Es atacar Tremecén. Como tal, el puerto. Y así quitarles el puerto. Y así nos dejarán tranquilos. Esa es la opción principal. Porque esto... A pesar de que Francia... Pero bueno, esto simplemente lo que hace es perjudicarnos. De hecho, donde está llegada es el mar de Alborán. Sí, está perjudicando la ruta. Pero como tal no afecta. Pero como tenemos también la flota... Pues ahí está. Pero sí que es verdad que debería estar menos... Esto de los piratas... Quizá dejarlo cazar piratas en el nudo comercial. Y ponernos lo importante que es proteger la ruta comercial del Mar del Caribe. Pero con seis barcos no será suficiente. Esto lo tengo claro y tengo que ampliarla. Al menos a diez. Ya que la zona del Caribe es la zona principal. Vaya, justo han tenido que salir... Ah, por cierto, hablando de salir. Mostar provincia. Antes de que salte esto... Vamos a pedir paz. Vamos a pedir toda la pasta que tengas. Que es veinte. Te vamos a pedir... Va a ser obligado... Reparaciones de guerra. Que también. Y luego... Podríamos saquear la capital. Esta doxa que ya está siendo saqueada. Bueno, yo creo que le podemos enviar esto. Así ya cerramos un... Un de esto. Vamos a poner... Ah, porque zapotecas es vasallo. Pero bueno, vale. Tampoco... Es un gran amata porque tampoco no podemos pedirle nada. Así que... Está bien el asunto. Pero en fin. Perdonad que... Aquí. O sea... Hay que limpiar piratas. Esto sí, porque además Francia aquí nos está... Pero supongo que está... Sí, estos franceses están atacando la flota, pero... Es que necesitamos flotas más grandes. Vamos a subir... Vamos bien, ¿no? De flota. Vamos a hacer sobras. Vamos a subir de los seis que tenemos. Seis, siete... Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y aquí, de los cinco... Vamos a subir a tres más. Completando ocho aquí. Y aquí. Y de hecho... Y de hecho... Un niño excepcional. Esto está muy bien. Vamos a subir a dos más para llegar a diez para proteger el comercio de la zona de Gibraltar. Así que vamos a meterle caña de la gorda. Y así también ya nos lo marcamos todo. Mira, ¿ves? Ahora sí que estamos ganando dinero bueno. Porque tenemos lo de los impuestos que hasta... Ponía hasta cuando era. Lo del año excepcional. Comercio de azúcar, ¿no? Hasta el 71 año. Bueno, en un año no me sirve... Iba a decir, pues voy a lanzar a otro... A otro colono. O sea, voy a moverlo y así podemos... Avanzar, pero no me vale la pena. No me vale la pena. Que sigan con rapidez y ya está. Con el desarrollo. Vale. Vamos a mandar el segundo ejército aquí. Vamos a ir al saqueo. De nuevo, aquí no nos interesa... No hay nada de valor así importante, ¿no? No parece que haya de valor. Así mejor. El gordo está aquí. O sea, lo jugoso está aquí. Bueno, y en la zona de aquí también. Pero lo principal es esto de aquí. Que es donde hay que... Donde hay que pillar tajada. Bueno, dársela al territorio. Pero sobre todo esto es de aquí. Por lo tanto hay que declarar la guerra. A Yoko Tan. Y luego a Mazakita. Que se están matando ahora. Así que... Tenemos tregua hasta el 86. Bueno, pues mientras acabamos con unos, avanzamos con los otros. Así que ya está. Avanzaremos por aquí. Cambio de posición. Y me dirige directamente aquí. Y así podremos conquistar. Vale. ¿Qué te pasa? Ah, que te estabas... Te estabas desgastando. Ok. Miskitos. No, porque sería otra... No sé, conquistar este territorio para así poder avanzar. Pero claro, aquí ya depende un poco de... Es que... Quiero enfocarme un poco con las ideas que tenemos. Para ir haciéndolas. Y así ir quitándonoslas. Para conseguir sus bonos. Pero claro, es un poco complicadete. Por ejemplo, este ya nos lo podríamos quitar. En el momento en que tengamos cinco provincias. Actualmente tenemos cuatro. El reino de Nueva Granada. Que nos pide cinco estados en posición de España. También no creo que sea complicado. Fundar La Habana tardará un poco más. Porque son bastante territorios. Pero bueno, poco a poco. La que quizás sea más... Bueno. No, porque... No, de hecho... De hecho vamos bien. Vamos bien. Es más allá de Tlaxcala. Con él no podemos negociar. Vale, pues... No nos la podemos quedar, ¿no? Aquí, o sea... Vale. No he leído el segundo. Enviar a este sí ahora. Ah, no. Que estaba de emisión la flota, ¿verdad? Vale. 17, 15, 5, 5... 10, 11 y 12, que son 18, 19. Porque ¿cuántos cañones? Caballería 4, ya está bien. Entonces hay que meter una más de infantería. Otro tercio español. Así tenemos el ejército un poco más preparado. Síguo... Es eso. Síguo es con lo de Portugal. No sé cómo afrontarlo, la verdad. No sé cómo... Cómo planear la situación de este modo. Vamos a aumentar este de aquí. Este mesino ya está. Vale. Esto desde luego ya es que... Ni pregunto. Bueno, Toledo técnicamente ya no es algo de esto. No sé hasta qué punto sería más rentable, yo que sé... Pues destruir la fortaleza de Toledo, porque... Ah, bueno, la tenemos... Bueno, la tenemos mentira. Tira, ya. Es que... ¿Qué hago? Construyo en Madrid, ¿no? En la Villa de Madrid. Mejor para tenerla dentro de la fortaleza... Ya, pero la pueden tomar. En cambio, si pongo la fortaleza... Pues será más complicado. Y además controlo... Todo este territorio en lugar de Toledo. Que bueno, Toledo también controla un huevo, eh. Cuidado. De hecho, al ser más alargada, creo que abarca más. Auge de construcción naval. Y me lo pones ahora. Eres un desgraciado. Eres... Eres lo peor que hay. Eres lo peor que hay. Vale. Hemos conquistado aquí. Esto ya está tan bien. Le he hecho la una mano aquí. Cabo rápido. Y con estos... Yo creo que ya podemos pedir paz con Jalisco, ¿no? Ya, porque... O sea, no te voy a pedir... Te voy a pedir paz. Bueno. Si con este ya nos ponemos tontos, ya... Pues bueno, pues nada, pues... Vamos a seguir con guerra. ¿Yo qué quieres que te diga? Si no... Si buscas bronca, pues... Pues nada, pues guerra. Pues seguiremos con guerra. No pasa nada. Yo guay. Yo guay. Yo tranqui. Tú tranqui, yo tranqui. También las Bahamas. Para quitárselos al perfido inglés antes de que llegue. Martínica... No, aquí. Esto es un poco más complicado porque estas son islas pequeñitas. Estas... Estas son islas pequeñitas. Nada, nada. Estas... Estas que las... Que las... Que las expansione... Las antillas, tú. Nosotros vamos a Cuba, que es lo... Lo importante. Y aquí... Esto es lo que me da miedo, sobre todo. O sea... Que va tan lento que... Uff. Vale. Ok. A ver... Inés... Señorita Suárez... De Suárez, perdón. Tenía una gran confianza depositada en vos, pero veo que os cuesta mucho tomar este... Vaya. ¿Se habrá liberado? No, no se puede haberse liberado porque si era esto la fortaleza. Quiero progresos. Y no hay progresos. De ese... De ese piso, por favor. Voy a devolver este ejército aquí. Oye, ingleses... Integración coloniada. Oye, ingleses... Que os estáis... Os estáis viniendo muy arriba. Isis, o sea... Verena de Potosí... No veo las indes adicionales... Colonizar California... La veo... Bueno... Fortificar Florida era eso. O sea, es demasiado territorio. Pero bueno... De nuevo, no descartemos nada. No descartemos nada. Vamos a darle ahora sí un poco a la velocidad porque vamos un poco... Ah, espera. Ay, venga. A ver, tú. Que eras tan valiente. Eras tan... Tenéis la boca tan llena. Ahora qué? Es que saquemos la capital para Nueva España o qué? Sí, porque en total... Enviar... Vale... Y con esto ya vamos a capitular ya tras cala... Ahí, tenemos que esperar a que llegue... El... El de esto. El diplomático que tardará un mes... Dos meses. A ver si avanza ya. Es que... Ya sé que podéis decir... Podrías haber pedido territorios... Cuando no hay... Casus Bailey... No hay que tentar a la suerte. Minoría fue expulsada de Huartel la ciudad. Minoría también aumenta el desarrollo. Vale. ¿Dónde dices que se ha expulsado? Pues estos son... Son de luces todos. Tres barcos aquí. Cuatro barcos aquí. Que los vamos a enviar ya a Nuevo Mundo. Aquí, a La Habana. A La Habana ya... ¿Cuál es la capital de Antillas? Ah, no. Porque eso es Antillas castellano. Claro. No es territorio... Fue una parte de las Antillas. Y la capital de las Antillas... Está en Santo Domingo. No sé si se creará otro. Bueno, lo veremos. Vale. Juntamos las flotas. Bueno, esto se hacen tres... Ocho... Eh... Espérate un momento. Mándalos aquí. Vamos a juntar esto aquí. Y así ya las vamos organizando. Esta... Mándala a Murcia. Ya, ya, ya. Un momento. Es para ordenar las flotas, tú. Si ya nos organizamos del todo. Vale. Esto aquí. Eh... Lo de los piratas vamos a continuar, ¿no? Pero no, lo vamos a continuar en... Río Mississippi, qué cabrón. En Sevilla. Eh... Bueno, pues no, ya está. Eh... Vamos a seleccionar misión. 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 Y aquí en Sevilla, para proteger el comercio. Así ya controlamos el de esta central. Junto aquí el ejército. Otro buen contingente. Ahora nos vuelven a faltar... Eh... Generales. Pero bueno, tampoco no... Es lo que hay. Vale. Uy. Bueno, también está bien. Uf, 25. 25. 25 es mucho. Vamos a aprovecharlos y lo que vamos a hacer es desarrollar los territorios. En lugar de gastarlo... No hay más que... Unos cuantos disturbios para que la gente se anime. Tampoco pasa nada. Eh... Transcominas. Corsarios. Han atacado la zona de ruta. Expansión colonial. Espera, a ver, a ver. Establecer una colonia penal. En Yarego. Nuestra colonia de Yarego no progresará terreno como me hubiera gustado. A pesar de ello, uno de nuestros consejeros ha llegado a un plan de acelerar el crecimiento. Suena bien. Y no podemos... Suena bien. Y expansión colonial. Se da de mando. Agitación de la frontera. Continua expansión de colonia. Enojada de tribus nativas. Se da de cantos. Restíngela. O deja que se expandan libremente. Y los otros se enfadan. Deja que se expandan libremente. Y ahora sí. La flota ha llegado a las indias y tal. Con 117 de pasta. Y se llevaron 6 los muy gorrones. Y entonces. Desarrollo. Que era lo que quería mirar. Baja de nuevo aquí. Necesitamos desarrollar sobre todo la zona frontera. Bueno. De hecho va bien. Porque es zona de producción de cosas. Bueno. Aquí no. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Dale. A los teletras que están un poco... De hecho he dicho. Dale al norte. Porque así por lo de la innovación... Nada. Le doy a todas partes. Bueno. Pues. Oye. Que nos vamos a quejar. Ya está. Suficiente. Podemos proseguir. Colonia. La minoría de Granada fue por fin expulsada de Cambrai. La ciudad de la cultura andaluza que sigue en la región católica. Pero a ver. La de esto nos pide castellana, ¿no? ¿No? No. Esta no es. ¿Dónde está? Expulsar los moriscos. Toda la provincia superior. Pero bueno. Supongo que será más fácil. Cultura castellana. Bueno. Pues habrá que ir enviándolos ya. En de esto y ya está. Lo que hay. Construyeme aquí un de esto de producción. Dale. Calla. Tengo dinero. Vale. Colonizado aquí y aquí. ¿Dónde estaba la colonia penal? Ahora no. Lo he visto. Pero tampoco. Bueno. Aquí no puedo enviar. Aquí no puedo enviar. Hasta que esta no se haga. Bueno. Ah. Yareguera en la colonia penal. Aquí. Estupendo. Era justo lo que. A ver. Tampoco no es que nos volvamos locos. Por 10, 25. O sea. Solo nos hubo un 10. Pero bueno. Un 10 siempre es mejor que nada. A ver. ¿Qué hacemos? Uno aquí y otro aquí. Es que. Ah. No era esto lo que quería hacer. Crear la humanidad. Aquí. Claro. Es que tengo las flotas. Vamos a dar aquí. Y van de estos aquí un momento. Que sí, que sí. ¿Qué hacemos? Los lanzamos ya para intentar impedir que Francia haga de las suyas. Y nos toque las nelices. Y con la otra aquí. Bueno, pues venga. Vamos a enviar aquí. Manda estos. Vale. Pacífico. Vale. Estos mandalos. Y eran un poco más lentos. Pero bueno. Vale. Vale. Flota junta. Y aquí proteger. La ruta comercial del mar del Caribe. Y si es necesario mando una flota para cazar piratas. No hay problema. De hecho los voy a fabricar. ¿Qué canalices? Tengo pasta. Soy España. Aquí quieres que te gane. Vale. Como ya Francia se está poniendo un poco pesada al respecto con esto. Vamos a coger esta flota. Y como veo que ya se están expandiendo demasiado rápido. Vamos a empezar a tocar un poco las raíces nosotros también. Y vamos a matar un colono aquí. Aquí. Aquí vamos a expandirlo rápido. Vale. Tenemos. Aceptamos. Gobernar a la gloriosa nación. Vale. ¿Qué es esto? Desastre eminente. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Conflicto interno? ¿Por qué? ¿Por qué hay riesgo de qué? Va, va, va. Pasada. Mira. Aumentamos esto y ya está. Vale. ¿Algún problema? No, ¿verdad? Pues ya está, hombre. Vamos a mandar aquí al colono y vamos a tocarles las narices. Y ya está. ¿Queréis tocar las narices? Yo también sé tocar las narices. ¿Qué os pensáis? Matrimonio de nuevo con los austro... Con los austríacos. Ahí. Paz, por favor. A ver. No, hombre, no. Aquí. Pedir paz. A ver. ETPK. Me la puedo quedar también. Vale. Pues mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Me das toda la pasta que tienes, que no es mucho. Y ya está. Porque al saquear es tontería. Aceptamos y se lo damos a, evidentemente, a aquí. Y ya está. Más territorio ha expandido. Mirar exploración al noreste del pacífico. Adelante. Y así van avanzando. Montevideo, salto. Y ya hemos expandido un poco más. Los ojos no están aquí. Aquí no están los ojos. Cantos. Iglesia Moroni. Influencia Papal. Estupidez. Iglesia. Siempre iglesia. ¿Qué es esto? Nacionalistas aztecas. Vale. No te preocupes. Nueva España. No vaya a ser que te dé algo. Yo me ocupo de los, de estos agitadores. Que ahora nos vamos a encargar rápidamente. Ah, es que tiene. No, es que son tropas de las antillas. Ya no te creas. Uuuh. Uuuh. Saint Matthieu. Y ahora tenemos, tenemos casos Belli contra, aquí, eh. La amenaza de Mayo. Después del comienzo de Mayo. Finalmente comenzamos a hacer entender que no queremos hacerles daño. Mentira. Y si iglesia, mátalos. ¿Cómo estamos de prestigio? Estamos muy sobrados de prestigio. O sea. Es un poco tontería aquí arriesgarnos por, por esto. O sea. Vamos muy sobrados de prestigio. Y ahora, ¿qué pasa con el, con la pasta? Ah, a lo mejor es porque el, lo anterior rey. No, hombre. Debe fijar de impuestos nacionales. Por cierto, Juan. Presentar uno de herederos. No, no. Déjate de herederos. Pues lo que tienes que hacer es aquí. Nada. Ya está hecho. Con la unión de una, 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 una vista eterna. Disturbio local. Fuerte de la misionera. Aristócrata es fuerte. Con la unión de la familia. Enrique. Bla, bla, bla. Fernando. Bueno. Ya empezamos con la época de los Fernandos. ¿O qué? 1581. Hombre. Pues, un poco. 15, 4, 6. Venga, va. Ya sé que no vamos sobrados, pero... 21, 22. Joder. Puedes dejar de... 13, 14, 15. Y uno, 5. Y uno, 22, 23. Primo competente. Se ha despedido el ministro y el ejército marino nunca ha estado mejor. Parece que nuestro primo sirve bien en nuestros pasajes. ¿Vale? Si alguna vez dudas. Uy. Si a lo que tuvimos ya la hemos olvidado. 10 de prestigio más. Lo que necesitamos. Estupendo. Y las habilidades de la reina. Con suerte siempre. ¿Pero qué está pasando? ¿Eventos buenos a mí? ¿Eventos buenos a mí? Ni epidemias, ni peste negra, ni epidemias. Son luego cosas buenas. Pues mira, yo con estas cosas buenas lo voy a dejar aquí. Soy un tío que cuando juega y ve que gana, lo dejo a tiempo para ser previsor. Como viene la capa, va hablando. Lo vais a dejar por aquí. Quedamos un ratito. No más. Espero que os haya gustado. Ya saben, le puedes dejar un like. Es siempre yo. Escribíos al canal para seguir viendo más Europa Universities 4 con España o Castilla. Y nada más. Nos veremos en siguientes episodios. Uy, qué cosa más rara que voy a decir. Pero evidentemente nos vamos a ver. Pero es que claro, ¿hasta qué punto nos podemos meter ahora en una guerra con Francia? Por tres colores que tampoco lo... Pero si se las podíamos arrebatar. Tenemos más poder nosotros aquí. Esto tiene que ser territorio francés también, ¿no? Tiene que ser territorio francés. Pero hasta qué punto nos podemos lanzar a una guerra por unas colonias que tampoco no... No valen nada para pegarnos con Francia. Pero no sé cómo está Austria. Pero bueno, no nos alarguemos. Lo veremos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.